La importancia de la inclusión laboral en la industria minera fue uno de los temas también que se presentó en Exponor 2019 en sus charlas técnicas. En este aspecto, el desarrollo tecnológico del sector transformó los perfiles laborales abriendo una oportunidad para fomentar la ley 21.015. General, ha sido más reticente a hacer inclusión, pero tiene la misma obligación que el resto de las empresas grandes. El colectivo de las personas con discapacidad es un colectivo muy heterogéneo, con muchas habilidades diversas, con mucha calificación técnica diversa, como operario, como mantenedor, pero podrían también hacer trabajo a nivel central, haciendo control a distancia, incluso con trabajo más remoto, incluso desde el hogar. Creer en el tema de la ley 21.015, comprometerse a contratar personas de situación de discapacidad, y que esta ley 21.015 no es solamente para las personas con discapacidad, sino que está pensada para todos los chilenos y chilenas.